¡Hombre, Rise! ¡Oh, senpai! ¡Oh, hey, senpai! Me han dicho que cargar a las personas. Si estás libre después de clase, quiero que quedemos un rato. Así que te estaré esperando. Parece que Rise quiere hablar de algo. Tal vez deberías quedar con Rise y tal. Personas gratis... No ha subido de nivel, no. Me han echado de casa. Ni siquiera me han pagado. Me deben 10.000 yenes. Las clases han terminado por hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Solamente Rise, me ha insistido. ¿Curioso? Risen a Oto. ¿Sabéis qué? Es mentira. Os estoy engañando. La gente que ha venido a darme por saco también quiere quedar. Siempre que estén. Porque no parece que estén hoy. Pero también podemos quedar con el resto del equipo. Con Teddy, con Yosuke... Pero no están. No puedo quedar con ellos porque... De hecho, no están a Oto. Mira que bien, de decisiones he tomado. Pero antes voy a hacer una cosa que tengo que darle de comer a un gato. Intentar pescar el puñetero Black Frost. Pero primero al río que pillaba de paso. Voy a mirar en Yunés, a lo mejor están Teddy y Yosuke Porque se puede hacer su evolución de persona Aunque no vengan a darme por culo Tienen que venirme a dar por culo una vez Y luego ya el resto Parece que se ha dado cuenta que estás ahí Pero deberías darle peces Toma un pez grande No parece interesado en ningún pez que ya le hayas dado Deberías darle un pez distinto No No, pez Esas son tus normas, no las mías El guardián es mío Ande y que te den por... ¿Quieres el pulpo? ¿Quieres un atún otra vez? Ande y que te den Si no es exquisito el mar Pues ahí te quedas, ahí te congeles mirando el río El guardián es mío Y está en mis pantalones Perfectamente bien cómodo El guardián del mar, no El guardián del mar es sagrado Vamos a tener que pescar Pero es que el guardián es... El guardián En todo caso, si saco al guardián seguro que se come al gato En lugar que al contrario Pero es que es el guardián Pobre pez Es que... Pero es que me da calor los días de invierno No Guardián Pero es una misión técnicamente Pero es que es el guardián Del mar Pero que... Con más haya alguna misión que me pidan el guardián del mar Me voy a enfadar No quiero volver a pescar Eso sí que no quiero hacerlo Porque es perder un día Y no podemos perder días Gato Voy a sacar al guardián Y el primero que se coma al otro Es el que gana el combate Pero si mueres Me alegraré Honestamente Pero es que es el guardián Es que es lo que costó pescar al desgraciado este El gato parece bastante feliz No se ha jodido Aunque tiene que oler el pescado ahora, bonito Miau, miau El gato se comió al pez Sin importarle tu presencia No se ha tocado los cojones ¿Qué es eso que hay al lado del río? Más arriba Mi guardián Miau Tu padre, miau Pienso disecar al gato y que luce kanji El gato se ha ido girando la cabeza para mirarte Muchas veces Parece que se está interesando en ti No crees que vuelva hoy Decides volver otro día No, espero que no me pida otro pez Porque no tengo peces Me va a obligar a pescar Pero ¿veis eso? Hay una cosa ahí arriba Hay un montículo De nieve con una Entrada Es como un iglú ¿Hola? ¿La muerte? ¿Estás viviendo ahí? ¿No tienes casa? Estúpido gato de las médicas Ya más me vale Acabo de prepararme el karma Muchísimo Sacrificando a mi guardián Ahora tengo los pantalones Súper sueltos No puede ser esto Tiene que tocarme Black Frost Tiene que tocarme Black Frost Si no el juego está mal hecho Y voy a devolverlo Es una descarga digital Pero da igual Está comprado de la Store Aún así No, espera Lo tengo en cartucho Aún lo puedo devolver Porque el juego definitivamente está mal hecho Lo compré físico No me acordé Lo tengo físico ¿Lo tengo físico? Si no es físico Lo tengo que comprar Ahora tengo dudas Como ya no se compran juegos físicos para nada Pero lo que quiero decir Que el juego está mal hecho Black Frost Venga No tengo ganas ya de tontería Sal Venga Vais Fuera Venga Tenemos Prisica Además Da Black Frost No he sido capaz de conseguir nada Voy a tener que llamar a los que hicieron En la serie Me llamo Ted Y decirles Es mentira El karma no existe Anda Este juego está mal hecho Vale Se acabó la serie No tengo Black Frost No tengo Guardian ¿Cómo vamos a ir con Riese? Ahora es verdad Sin el Guardian Del mar Esto no puede ser Esto Madre mía Estúpido juego Nada más que Aprovechándose de la gente Con su Guardian Ya no tengo Guardian ¿Cómo voy por la vida sin Guardian? Pero ni de mar Ni ninguno No tengo Guardian Oh Senpai No me mires No tengo Guardian Recibí otra Carta de esa chica Del otro día Wow Hace un montón de tiempo Que no Nada de eso Pero Senpai Es algo que quiero que oigas Parece que Riese Quiere hablar de sus movidas Pasas la tarde con ella Pues es que no hay nadie más Literalmente Riese parece feliz Mi Guardian Me vas a hablar de cosas súper importantes Pero yo voy a estar pensando nada más que una cosa Bueno puede que en dos Pero ese es mi límite La colina Que está por encima del pueblo ¿Está bien que quedemos hoy? Hay algo que necesites hacer Quiero otro Guardian ¿Tienes un Guardian? ¿Tienes un Guardian? Eh Riese tiene una expresión Como preocupada en su cara ¿Recuerdas la otra vez Como te dije que tenía una fan número uno? ¿Recuerdas la otra vez Como te dije que tenía dos Guardianes en los pantalones? Ahora ya no Creo que es hereditario Así que ten cuidado Una chica que Que abusaban de ella Y que me enviaba cartas No recordaba lo del acoso Escolar pero Me ha enviado otra carta Dijo que va a dejar de ser mi fan Se ha hecho amiga de alguien Pero su nueva amiga Es fan de otra Persona Parece que le dijo algo como Deja de ser tu amiga Si sigues siendo una fan de Reset Parece que le dijo algo como Deja de ser tu amiga Si sigues siendo una fan de Reset Dijo que me seguiría animando En su corazón Pero que no me Enviaría ninguna carta más No te preocupes En algún momento Crecerá la chiquilla de todas formas Y va a dejar de ser fan tuya Pero bueno Anímate O tienes otro fan Justo aquí Y no es un Guardian Podría ser un Guardian Pero no es un Guardian Anímate O tienes otro fan Justo aquí ¿A quién pretendo engañar? Solo puedo pensar en mi Guardian Soy fan del Guardian Pero no Ya no quieres Si sigo siendo fan tuyo Ya no va a ser mi amiga Problemas de preadolescente Supongo Tienes otro fan Justo aquí No tengo Guardian ¿Quieres decir tú, Senpai? ¿Tú ves acaso algún Guardian aquí? Por supuesto que hablo de mí Hablaría del Guardian en todo caso Pero no Porque ya no está Así que supongo que hablo de mí Realmente eres amable Y sin Guardian Sientes Puedes ver las lágrimas En los ojos de Rize Rize no cuela esta vez Ha habido una tragedia de verdad No hay Guardian No tengo Guardian Soy una persona sin Guardian ahora mismo Las relaciones entre la gente son difíciles ¿Verdad, Senpai? Y entre la gente y sus Guardianes más Hay algo como un respeto mutuo entre ella y yo Ni siquiera sé cómo es Pero Sé que tiene un corazón puro También sé que es persistente Y que no tiene Guardian Tampoco tengo a Mara siquiera Tampoco tengo a Mara ¿Qué hago yo aquí siquiera? Hemos perdido el mollo Hemos perdido la confianza Pero Cuando otra persona entra en escena Las cosas de repente se complican Añade cuatro o cinco personas Y es un puro caos Estás Creo Olvídate del Guardian Me estoy interesando de repente lo que tengas que decirme ¿De cuánta gente estamos hablando? No hay malicia involucrada Y no es culpa de nadie Aún así acabamos hiriéndonos los unos a los otros Hombre Supongo que Se podrá elegir Hay gente que a lo mejor le pueda gustar Gente que no Para eso están las palabras claves Te pierdes Me hace que me Canse Algunas veces Rise Mira a la distancia Por eso es por lo que quiero Intentarlo Lo mejor que pueda Oye si quieres cuatro o cinco personas Creo que puedo proveerlas yo Por cierto Lo seguir intentando lo mejor que pueda Quiero decir Soy un idol después de todo Ya no lo eras Eso es admirable por tu parte O no te Canses demasiado No te canses tampoco Que te salgan arrugas Y eso entonces A lo mejor baja tu popularidad No sabes Es admirable O arrugas Digo cansarte ¿Cuánta gente estamos hablando? ¿Y cuántos guardianes? Admirable de tu parte No te canses Eso es admirable de tu parte No sé lo que me has dicho En cuanto has hablado de lo de mucha gente y todo eso he perdido el hilo Gracias Que se sonríe felizmente Solamente dos Una ídol no es una especie de muñeca Una ventana Puesta para el Deleite público Si tú lo dices Creo que significa alguien Que puede soportar las cosas Y mantenerse firme No importa Hacia qué lado la empujen Aunque esa chica no me escriba cartas Apuesto a que todavía me verá Si salgo en la televisión Todavía tenemos que hablar del tema de Si tu agencia te va a volver a aceptar Porque no es tan fácil Puedo ser su fuerza Igual que la fuerza de mucha otra gente Aunque muchas cosas no salgan como Quiero y puede que Tenga problemas Me Digamos Me pierda Cosa por el estilo No perderé Tengo que proteger las sonrisas de la gente Que son preciosas Que son preciadas Para mí Esa es la resolución O el objetivo Que encontré después de encontrarme Con Desconoceros a todos vosotros Rise Sonríe Animadamente Y Persona ¿Qué habilidad le pueden dar? Porque puede que esté cheto también En el corazón de Rise Habiéndose desarrollado después Durante todo un año Tiene un gran nuevo Poderoso poder ¿Qué cojones? La persona de Rise Ha renacido otra vez No me acordaba de su forma Can 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 Ceon Que es ligeramente mejor Al máximo Es un planetario Es un planetario Análisis Oh Dios mío Dime que es lo que yo creo que es No hay forma de conseguir esta habilidad antes Ha aprendido análisis completo Lamentando Directamente sustituye Análisis entero por análisis completo Junto con las habilidades que tiene un enemigo Ahora puede ver las afinidades que ni siquiera hayas atacado en el pasado antes. Básicamente me dice todo, ¿verdad? Dime que me dice todo por fin. Quiero saber cosas. Quiero... Oh, puedo notarlo. Siento un poder dentro mío que no tenía antes. Analizar las cosas. Como la gente que analiza cosas. Eso puede ser útil. Con estabilidad puedes ver todo. Eso espero. Porque pensaba que era full análisis, pero no. Es complete análisis. La de verdad. La otra está puesta de pega. He aprendido tantas cosas importantes de la gente que quiero y tal. Senpai, siento como si mi corazón estuviera a punto de explotar. Estoy tan... excitada por el futuro ahora. Si solo se pudiera aprender esa habilidad antes cuando te resulta útil. Pero bueno. Dificultades y tristeza y todo. Todo puede ser cambiado con el poder. En el poder. O en la fuerza. Para dar un paso adelante. Todavía estoy nada más que empezando. Tú y todos los demás vais a seguir cambiando también en vuestra propia manera. Ya llevamos un par cambiadas. Por eso es por lo que no tengo miedo de una relación a larga distancia tampoco. Cuando estoy a solas mi amor por ti solamente crecerá más todavía. No te he sido fiel estando a diez pasos. Cuando estemos en una ciudad distinta ¡Ja! Te lo puedes ir olvidando. Cuando sonríe en televisión sonreiré para ti así que tú sonríe también senpai. Y dime que me amas de vez en cuando ¿vale? ¿Cómo te amabas otra vez? Siéntese la amor de risa incondicional gracias a veces incondicional porque si no esto sería muy incómodo. Oye te he dicho ya que soy mormón porque soy mormón así que eso no porque lo sepas y tal. Tú y Risa pasáis mucho tiempo juntos hasta que oscurece. ¡Oh! Sensei está en casa. ¡Ah! Es hora de la cena. Tu cocina es tan buena que voy a volverme gordo. ¿Hemos cocinado algo? ¿Hemos quemado más hamburguesas? Puedes trabajar como... Puedes trabajar en el hospital. Oye Tevi ¿qué pijo haces? Voy a vigilar la casa por el bien de Nanachan y de su padre. Voy a guardarla con mi vida. Tenemos un oso guardián en lugar de un perro. Supongo que podrá ser útil. Bueno son las diez y media casi. Deberíamos cortar ya. ¿Qué día es? ¡Trece! Aún queda algo de tiempo. Me parece que... Vamos a cortar aquí entonces. A pescar... No. Tengo dudas sobre el gato. Vamos a alargarlo un poco más. Quiero ver el día de mañana. Y quiero ver si termino el gato por dejar el gato terminado. Me da tiempo un día más. Pero me gustaría ver si está Kanji aquí y si no sacar la fortuna para lo de Kanji. Oye, ¿puedo darle bichos? Hace mucho que no entro aquí. ¡Akijiko! ¿Cómo lo llevas? ¿Vamos bien? Bienvenido hace frío y también en días como estos deseo estar cerca de alguien. ¿No pasarás la noche aquí conmigo? Oh, por favor es solamente una broma. No te tomes todo tan en serio. No he dicho nada, señora. Quiero darle de comer a su cosa. A pesar de todo lo que he dicho antes, es bueno ser capaz de darle la bienvenida al año nuevo. Esto es un pub, pero siempre he tenido parroquianos que vienen antes del año nuevo o incluso después de esa fiesta esa noche. Algunos de ellos incluso traen regalos de año nuevo para mí. No sé cuánto más tiempo seré capaz de seguir haciendo esto, pero deseo poder seguir aquí siempre. Lo siento, no quería sonar tan triste tan pronto dentro del año. ¿Tienes un regalo para mi pequeño? Sí, no veo por qué no. ¿Qué es lo que puede pasar? Que explote el tanque y se coma alguien. Pero por lo demás, ha sido de gran ayuda Toma, esto es lo de siempre para ti. Mi gaja de pan. Oye, tenemos algún objeto tengo piedras a casco porro. Tenemos un abanico de Santa Claus que puede pegar con el traje de Santa Claus que me dieron. ¡Uh, maracas! ¡Felices! Pero a la vez ¿hay algún objeto cheto? Zimbales, megáfono. Realmente no hay mucho más nuevo. ¿Qué le den? Quería darle de comer a Kihiko, no por otra cosa. Que hace mucho que no le daba nada. Y Kanji no está, así que vamos a sacar una fortuna. Tú eres Yosuke, ¿verdad? Sí lo es, vale. Pero me gustaría que Kanji quisiera subir de una vez. 200 yenes es gratis, básicamente. Bueno, no compro nada. no, porque todavía puede que consiga nuevas piedras. Y no está la de cambiarle peces. Quiero cambiar peces. Kanji. A ver si quisiera subir. No sabes. Algún día también. Pequeña bendición. Un poco más cercano a Kanji. Tu relación podría mejorar pronto. Eso es lo que estás esperando. Bien, si nadie más quiere quedar, Kanji sube de nivel. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. ¿Hace mucho que no es tan loca que me pide peces? Ya lo sé. A lo mejor no le gusta el frío. Vamos a prepararnos para la primera lección del día. Oh, mierda, hay clases. ¿Habéis sido capaces de relajaros durante las vacaciones de invierno? No, he estado en coma. No, jodéis. He tenido demasiada bebida durante la fiesta de año nuevo, así que estaba de resaca durante todo el día de año nuevo. Mientras estamos en el tema de las bebidas alcohólicas que he sacado yo, hay algo interesante sobre el toso que bebemos en el año nuevo. ¿Qué coño es el toso? ¿Son los de las bolas y la naranja encima? ¿Otra vez? Se llama de dos formas... ¿Quién puede saber esto? ¡Anime-chan! Toso es una bebida tradicional para el año nuevo. ¿Pero qué significa el nombre? Te lo iba a preguntar yo a ti. Apaciguar a los demonios, enterrar a los demonios o fusionar a los demonios. Me gusta fusionar demonios, pero no creo que este sea el caso. Supongo que apaciguar, pero puede ser perfectamente enterrar. ¡Es incorrecto! Pero de todas formas estás debajo de la edad de beber, así que supongo que no debería sorprenderme. Toso es el simbólico de enterrar a los demonios. Casi. La palabra toso se forma de dos caracteres, una significa enterrar y otra significa demonio, así que es fácil. Tenía que haber dicho fusionar. Supongo que no importa lo que signifique. Asegúrate de que no tomas demasiado, es alcohólico después de todo. La gente se reirá de ti. Se oyen que te entró la resaca después de intentar hacer un ritual de buena suerte. Has dado la respuesta incorrecta. Pues vale, soy más listo que todos estos. Digo lo que quiero, digo lo que pienso. No intentéis cambiarme. Y vamos a ver quién hay. Tengo que ir a por el puto Black Frost. Hoy no me voy sin Black Frost. Hoy es el día. El otro día dije que era el día, pero lo que quería decir es que realmente hoy era el día. ¿Casi Wagi? No, casi Wagi. Está Naoto. No ha venido nadie. Han venido ya todos a hablar conmigo, ¿verdad? Chie y Yukiko ya están. Yosuke vino a hablar conmigo, Teddy vino a hablar conmigo y Rise. Solamente me faltan Kanji y Naoto. O sea que han venido ya todos a hablar conmigo. Puedo hacer todas las superpersonas mega guays del infierno o quedar con Kanji y Naoto. O vamos a ver si saco a Black Frost porque quiero a Black Frost. Han venido ya todos. Pensaba que faltaba alguien, pero no. Es que no sé contar. Es un problema. Pero bueno. Black Frost, venga. Esta es la buena. Kanji no vino. Kanji no está a nivel 10. No. Oh. Es que cuando no estaba he pestañeado y casi no lo he visto. ¡Has conseguido el gran premio que estaba disponible y que te follen! ¡Vámonos! Eso es bueno. Ahora tengo un Black Frost y ahora que lo he conseguido cuando no me estaba dando cuenta. Pero vale. ¿Con quién quedamos? Naoto, Kanji, Teddy, que no está. Naoto, Kanji, Yosuke, que sí que estaba. O ya está. No me queda nadie más, ¿verdad? Teddy me falta, pero no está. ¿Yosuke? Kanji, Teddy, gato. Estúpido gato. No puedo poner a Black Frost en la estantería porque tendría que volver a casa y se haría de noche. Estúpido gato. ¿Cómo se llamaba el gato? ¿Midori al final? No, era Minori, pero nos engañó a no haciéndonos caso. Oye, gato, no me toque la moral. Parece que se ha dado cuenta, pero está más interesado en los peces de me tomas el pelo. ¿Qué podrías enseñarle para que muestre interés en ti? ¿Deberías darle un pez? Le he dado un puto guardián del mar. Atún. No me hacía interesado ningún pez que le has dado ya antes. Andai, que te mueras de hambre. Estúpido gato de los cojones. Hay explotes con el puto guardián. Podría tener un guardián ahora mismo. Y no tengo un guardián por su culpa. No tenía que haberle dado el pez. Sabía que no tenía que haberle dado el pez. El universo cospira para tocarme los huevos. Naoto, Kanji, Yosuke. Yosuke va a conseguir su persona y puede desaparecer una semana sin dejar rastro. Pero Ea... Reisa también está por algún motivo. Naoto, pues Naoto. Pero antes voy al váter. ¿Te preguntas cómo le va al pescador? El pescador me da igual. Quiero mi guardián. Necesito un guardián para vivir. Buenos días, Anime-san. Puedes pasar tiempo conmigo. Vamos a... Oh, en realidad he obtenido información correspondiente al ladrón fantasma. Tampoco puedes esperar a que llegue el Persona 5, ya que tienes a fortuna, bla, 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 maravilloso. Sí, sí, por favor, Naoto, para hacer feliz. Pues sí, efectivamente, Sander Mobius va a ser el doblador del protagonista de Persona 5. ¿Qué opinas al respecto? Me parece muy bien, efectivamente. Disseito central, has venido con Naoto para buscar al ladrón fantasma basada en la información que ha conseguido. ¿Sabes dónde vive Sander Mobius? Eh, descubierto en los días recientes de un hombre sospechoso que ha sido visto por el disque central comercial o lo que haya querido decir que no lo he leído realmente. No es un... No es alguien del lugar y su apariencia no es la de un turista o un comprador. He hablado con el dueño de la tienda Shiroku y... Eso es donde compramos siempre la carne, ¿no? Y dijo que vio al hombre solo hace unas horas. Confirmó que era el mismo hombre que trajo la carta. Si eso es cierto, entonces probablemente esté buscando un nuevo sitio para ocultar uno de los objetos robados. Tal vez seamos capaces de cazarle en el acto. ¡Parece feliz! Parece como siempre. No te pongas en peligro, no te hagas nada arriesgado. Y estoy un poco triste. Porque pareces feliz, no te pongas en peligro y me siento un poco triste yo porque no tienes nivel 10 y tenías que haberlo tenido. No podemos evolucionar a tu estúpida persona. No, tocopón. Este es el nivel 8, eso es malo. Eso es muy malo. Vamos a tener que raspar no sé ni qué. No te pongas en peligro. Ningún detective que valga que sea digno, digamos, se preocuparía por eso. No han salido notas musicales, la estáis jodiendo. Muy bien, pero a cambio tú tampoco tienes que hacer nada peligroso. A la primera vez. Ha salido tres notas musicales, que no se os suba la cabeza. Ha sido casualidad. No, todo está mirando, vigilando. Si mis deducciones son correctas, hay dos cosas que faltan que ha robado el ladrón fantasma. Y si es así, estoy bastante segura de que va a esconder esa cosa. Tal vez él esté... De todas formas, ¿dónde en este área podría esconder algo sin ser visto? Tengo una idea. Vamos, Senpai, pensaba que ibas a hacer decidir. No tenemos que deducir cosas. No somos investigadores. En la templo de Tassuime. Mira, soy yo con traje. Tiene hasta la misma altura. Tú eres... ¡Ajá! El hombre está sujetando un cuchillo. Proteger a Naoto. Correr con Naoto. Supongo que huir con Naoto. O luchar. No hagas nada peligroso. Dos opciones. Fantástico. Proteger a Naoto. Salir huyendo con Naoto. O luchar contra él. Resistirse. Es Tanaka. Ojalá. A lo mejor es Tanaka con gafas de sol. Oye, los domingos... Mañana es domingo. ¿Se podrá comprar en Tanaka? ¿Me venderá algo? Cuatro. Llamar a Kanji. Besar al tío de las gafas. Luchar contra él. Enfrentarnos a él. Proteger a Naoto. Collejearle. Tiene buena colleja. Es una posibilidad. Creo que uno... Proteger a Naoto. Aunque la colleja... Anime-san. Estás haciendo... exactamente lo que dije que no hicieras. Hace un segundo. Música de pelea. No hay por qué alarmarse. Ese cuchillo es un juguete. No... El hombre ha... dejado caer el cuchillo y salió corriendo. Este cuchillo... Este cuchillo... ¿Lo sabía? Es otro de los siete... herramientas que hice. Que construí. Es una radio con forma de cuchillo. Porque todo el mundo en mi colegio hace radios. De... formas extrañas. Uno una radio de cristal y como dije solamente es un juguete. ¿Qué? Esa reacción ha sido repentina. Pero aún así ¿Lo que has hecho? Si el cuchillo hubiera sido de verdad hubieras estado en grave peligro. Tía hemos derrotado... Estabas ahí. A Dachi que llevaba una pistola o una bola de discoteca con un ojo gigante que particularmente tampoco resultó tan desafiante. No te voy a mentir. Pero tengo chetos. Ah Siempre es así. No puedo imaginarme... No puedo imaginarme convertirme en una mujer solamente para que un hombre me proteja. Y aún así tú siempre... Nauto está temblando ¿De qué? ¿Cómo? Espera ¿No es contradictorio lo que me está diciendo? Sin embargo ya estás en una relación con otra chica. Es una forma de decirlo. Con otra. Una. Probablemente hay que preguntar si quiera. ¿Qué vas a hacer? No me han dado opción. ¿Por qué? Porque te amo. La palabra la van a gastar. Porque somos amigos. Porque somos amiguitos. Dime que eres nivel 9 por lo menos. Dime que por lo menos es nivel 9. Esto no es 8. Dime que no es 8. Porque te amo. Porque... Va a ser 8. Porque te amo. Porque somos amigos. Aún nos dejan elegir. Buen trabajo número 6. No. Número 5. Número... Chie. Yukiko. Rise. Marí. Y ya, ¿no? Y Naoto. 5. Número 5. Es número 5. Hay otra más y se me ha olvidado. Está Opul. ¿De verdad? Nadie ha dicho 2. Porque te amo. La palabra ha dejado de tener sentido hace un rato. ¿Qué? Naoto... La cara de Naoto está... de un rojo brillante. Espera un momento. Es número 5, ¿verdad? Vale, número 5. Así nos acordamos. Número 5 es la Cava de Azul. Ok. Pensé que... te acabas de decir algo serio. No, es... Sí, bah... Es serio realmente viniendo de nosotros esto... Bueno... Ahora que has dicho... una cosa así... Ni siquiera puedo mirarte a la cara. Eres detective. Eres detective. Algo te has tenido que oler la tostada. ¿Nadie en el grupo comenta nada? Quiero decir... ¿Cómo puedes tomártelo en serio si quieras? Y le digo eso a todas. Sientes... Puedes sentir afecto de Naoto. De un tipo distinto que antes. Tu relación con Naoto ha aumentado. Nivel 8 va a ser. Mierda. Nivel 8 es muy poco. El Naoto si lo gane Foyisque. Foyisque, Foyisque, Fortuna. Foyisque, Foyisque, Persona. Fantástico. Oh. ¿Qué hace? Uh, esto es la habilidad que tengo yo, ¿verdad? Aumenta el ataque, defensa y evasión solamente a un aliado. ¿Me hace falta teniendo el de Chie? Que es para todo el equipo. De hecho, cuerpo a cuerpo contigo no voy a hacer, pero Heat Riser es que siempre viene bien. ¿Qué me sobra? Barrera mágica realmente no he utilizado y tengo un millón de objetos que me dan barrera mágica y edifísica. Así que barrera mágica se va. Es lo único que tiene sentido quitarle. Heat Riser de todas formas siempre viene bien. Barrera mágica si lo hubiera usado alguna vez, pero es que no lo uso. Así que nunca está de más. Le has confesado a Naoto tus sentimientos. ¿Qué sentimientos? Si somos un robot intentando infiltrarnos en la sociedad. Pero Naoto todavía tiene que responder. Me voy a casa. No tienes que preocuparte por el ladrón fantasma ya más, nunca más y eso. Así que eh adiós. Corre Naoto. Viste como Naoto salía corriendo y se fue a casa por su cuenta. Y luego tú lo mismo. Eso no era barrera mágica para todos, no era para solamente un aliado, estoy casi seguro. Bienvenido a casa hermano mayor, seré hijo de... Puedes trabajar como tutor. Voy a pegar unas collejas más a gusto hoy, pero a ti también. Espero que Yosuke no esté solo, no se sienta solo. ¿Qué pasa si me está llamando mientras hablamos? Teddy fuera de mi casa. Nada te da mala atención. Eso es bueno, supongo. Pero ahora sí que lo vamos a dejar aquí. No he podido completar... Tengo que pescar. Tengo que hacer reductor, pero tengo que pescar. Pero sí, el puto Teddy me ha llamado hermano mayor nada más empezar. recordar que la semana que viene tenemos que pescar por un estúpido gato que quiere hacer una estúpida visión. ¡Uy! La figura de Black Frost, eso es verdad. Quietos paraos. Una cosa antes de nada. ¿Qué figura me sobra? El robot. O sea, honestamente, el robot le da un pórculo. De hecho, tengo que reorganizar todo esto. Esto no es simétrico y eso no puede ser. Hace falta simetría en todas las cosas. Así que... vamos a... cambiar todo. Persona. ¡Eh! Desde cuando tenemos una figura del Mokoi ese o como se llame. Es una de las primeras personas de todas. Has puesto tu colección de figuras de persona aquí. Me vale viéndola te llena la sensación de haber cumplido cosas. Y me aumenta el coraje y el conocimiento. Y nada, si tengo todo al máximo, no te molestes. Esto se hace casi al final. Ya no te vale de nada que te suban estadísticas. Pero podemos mirar a Black Frost. Jijijojo. ¡Wiii! No recordaba tener al Mokoi este, creo que se llama. Pero vale. Nada, está perfecto. Parece una postal. Maravilloso, me encanta. Pero es una misión. Vale. Bueno, lo que sea. Tengo a Black Frost. Con eso me vale. Eso es bueno. Pero vamos a cortar ya. Ahora sí. Y la semana que viene, pescar por un estúpido gato. Y luego... Y luego seguir con enlaces sociales. Y evolucionar personas. Va a ser importante. Evolucionar personas es bueno. Yo os lo digo. Así que personas. Así que eso. Adiós. Nos vemos el sábado, si no pasa nada. Así que nada. Venga, nos vemos entonces. Adiós. 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 Adiós.